Hoy nos toca hablar sobre la partición del mar. Y, bueno, hay muchísimas cosas de que hablar y no hay tiempo para hablar. Vamos a hablar sobre el favor. El favor que Akashorahu nos hizo en la partición del mar. No solamente que Akashorahu partió del mar para el pueblo de Israel, sino que hizo muchísimos milagros más para el pueblo de Israel por el amor que Akashorahu tiene para nosotros. No solamente que nos salvó, sino que la salvación la trajo de la forma más agradable, más placentera posible. Vamos a suponer que Akashorahu hubiera congelado el mar. Hay muchas versiones, por supuesto. Sabemos que Akashorahu hizo 12 senderos. 12 senderos donde, por donde pasó el pueblo de Israel, cada tribu pasó por un sendero diferente. Y, ¿qué pasa? Si cada uno va por un túnel, está escrito que las paredes estaban congeladas. Y, así dice el Midrash, pero si cada uno va por un túnel, una tribu va a entrar a un túnel y va a tener miedo de que, ¿dónde están las otras tribus? Entonces, hay quien dice que había ventanas. También hay quien dice que las paredes como eran de hielo eran transparentes. Pero hay quien dice que había ventanas. Y, una vez le fueron a preguntar a Rav Haim Kandieski si había ventanas. La cuestión es que hay quien dice que había ventanas y quien dice que no había ventanas. Pero, hay un Midrash que dice que le preguntaban a Seraj Bat Asher. Seraj Bat Asher. Seraj Bat Asher tenía en ese momento 400 años, cuando van a cruzar. Porque ella entró a Egipto. Hija de Asher. Hija de Asher, uno de los hijos de Jacob. Ella entró a Egipto. Entonces, bueno, no, 300 no, pero... 400 no, pero seguramente más de 210 tenía. Y, ella dijo, yo estuve ahí. Y, había ventanas. Así que, le creemos a lo que dijo Seraj Bat Asher. Al margen. Acallajú podía haber congelado el agua del mar. Y decirle a Israel. Vayan y crucen el mar. Este mar congelado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubieran salvado? Sí. Se hubieran salvado. Seguro que se van a salvar. ¿Pero qué? Hubiera sido un poco difícil. ¿Alguno de ustedes caminó por el hielo alguna vez? Hay que usar patines. Pero si no vamos con patines para andar por el hielo, vamos a patinar igualmente. Imagínense. Imagínense. Caminar por el hielo. Pero no solamente caminar por el hielo. Cada familia tenía... ¿Cuántos chicos? Cada familia tenía, como dijimos, 270 niños. Y había gente mayor. Había gente enferma. Pero no solamente caminar por el hielo. Hay un problema más. Que iba a haber que subir. Iba a haber que trepar por las montañas de hielo. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver por qué. Porque... Y eso iba a ser muy difícil, por supuesto. Trepar por montañas de hielo. Porque si... Cuando caminamos por el hielo, patinamos. Imaginemos que... Tratar de trepar el hielo. Es como escalar una montaña, prácticamente. Y había niños. Y había ancianos. Había gente con problemas. Y había muchos paquetes también. Recordemos que Israel, cada judí llevaba 90 burros cargados con riquezas. Entonces, ¿Cómo iban a arrastrar a los burros por el hielo en una pendiente? ¿Por qué decimos que había que trepar? Si allí empujera el mar. Pasamos derechito por el mar, ¿no es cierto? Pero no. No es así. Hay un problema. El hielo ahí se forma una montaña. ¿Por qué? Porque hay una ley física. Que quien haya estado en la escuela secundaria, seguramente lo estudió. No sé si en las escuelas comerciales o nacionales. Pero, tal vez en la escuela técnica. Pero hay una ley física que dice que todos los materiales, cuando se calientan, se expanden. Y cuando se enfrian, se contraen, no es mucho, pero es suficiente. Fíjense que cuando se construyen puentes o se construyen carreteras, en las carreteras siempre hay un espacio. A cada tanta distancia hay un espacio abierto. ¿Por qué? Porque el material con el calor se expande. Y si yo hago toda la carretera toda de una sola pieza, entonces cuando el calor calienta el asfalto, eso explota. Explota y se deforma todo. Entonces hay que dejar cada tanto espacios para que cuando se expande el material, no haga problemas. Si normalmente se deja un espacio y se rellena con un poco de alquitrán, entonces los movimientos, por el frío o por el calor, se absorben con el alquitrán que es más flexible. Y todo está bien, inclusive en las estructuras metálicas también hay un pequeño juego que siempre se deja cuando hay tornillos que tienen una posición que puede deslizarse un poquito con el cambio de tamaño de las estructuras. Pero hay un material que tiene una particularidad muy especial que es el agua. El agua se va contrayendo, cuando baja de temperatura, se va contrayendo hasta los 4 grados aproximadamente, no recuerdo justo cuánto es, y después empieza a expandirse. Por eso si yo agarro una botella plástica y la lleno de agua hasta arriba y la pongo en el congelador, cuando se hace hielo, eso, si puede escaparse un poco de agua por la tapa, se escapa. Si no, la botella se hincha toda. Y si lo hago con una botella de vidrio, directamente la botella explota. El que quiere puede probar, está en la posibilidad de probar. ¿Qué quiere decir entonces? Que si Hashem congela el mar, cuando el mar se va enfriando, 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 llega un momento que se expande, entonces el hielo va a formar una montaña, porque va a ocupar más lugar que lo que ocupaba el agua. Entonces ahora el pueblo de Israel tiene que subir la montaña, y eso no iba a ser nada cómodo. Bueno, todo lo dije de afuera, acá está un poco explicado, no se mete tanto en profundidad en el tema, yo recuerdo que sí, muchos años lo estudié en la escuela eso, pero bueno. Entonces el agua justamente tiene esa particularidad, que cuando se congela, se expande. Bien, entonces de acá que tenemos, que va a ser muy difícil para el pueblo de Israel salvarse, y andar tratando de trepar la montaña, después cuando ya llegaron arriba, después bajar, se tiran como si fuera esquiando en una montaña, ya eso puede llegar a ser más fácil, aunque puede provocar accidentes, pero es como patinar por el hielo directamente. Ahora, otra cosa que podía haber hecho a Kosovo era sacar toda el agua, ¿cierto? Sacar toda el agua y que a Israel vaya por el fondo del mar. Pero eso también iba a provocar que haya que bajar y después haya que subir. También tampoco es fácil todo eso. Entonces, bueno, hay un midrash que dice que a Kosovo se paró las aguas y después el fondo del mar subió, y ellos fueron como si fuera por lo recto, por un camino recto. Pero, la opinión más aceptada por todos, ¿cuál es? Entonces, a Kosovo la salvación la trajo de una forma que Kafu Teomot Belebyam, así está escrito, así está escrito, Kafu Teomot Belebyam, ¿qué quiere decir eso? Se congelaron los abismos en el corazón del mar, y explica, se explica en el libro Tosfot Shans, sobre el tratado de Sotá, no en el libro, sino en los Tosfot Shans, se explica en el tratado de Sotá, que el corazón no se encuentra ni en la cabeza ni en los pies, por supuesto, ¿no es cierto? Sino en el centro del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir Lebyam? ¿Qué quiere decir el corazón del mar? Quiere decir en el medio del mar, quiere decir que Hashem congeló el mar, pero Israel fue por el centro. O sea, el mar se congeló y se formó una montaña de hielo, pero Israel fue por, Hashem hizo como un túnel a la altura de la tierra, y Israel pasó por lo recto, directamente, sin ningún problema. Israel pasó por el corazón del mar, en el medio, de forma que no tenga ni que subir, ni que bajar, y todo sea lindo y tranquilo. Ahora, ahora, por esto, nosotros tenemos que dar las gracias a Koshorjo por lo que hizo. Y así lo agradecemos en la Gada de Pesach. ¿Y qué decimos? Cuando decimos, cantamos Dayainu Dayainu, que con esto nos hubiera bastado, ¿qué decimos? Decimos, si a Koshorjo hubiera congelado, si hubiera cortado el mar, si hubiera abierto el mar, y no nos hubiera hecho pasar Betojo, o sea, por el medio, también daríamos las gracias. Pero, si nos hizo pasar por el medio, nos hizo pasar por el medio, y entonces, ¿qué decimos? A pesar, también hubiéramos dado la gracias, hubiéramos tenido que subir, hubiéramos tenido que bajar, pero a Koshorjo lo hizo de la forma más fácil, de la forma que para nosotros fuera el menor esfuerzo posible. En el meamblo es, que hay, sé que hay traducciones sobre ese libro, ahí aparece, que hubo un, un, una bondad adicional de Koshorjo, en la partición del mar, que no solamente hizo, como dijimos, solo lo llambramos al principio, no solamente a Koshorjo hizo un agujero, en esta montaña de hielo, para que pasen, sino que hizo doce, doce pasillos, uno al lado del otro, y cada tribu, pasaba en forma separada, y para que no haya ninguna preocupación, en los corazones de los hijos de Israel, y que nadie sospeche, ¿dónde están las demás tribus? Tal vez una se ahogó, tal vez una no pudo pasar, o ¿dónde está una parte de ellos? Entonces, las paredes, eran todas transparentes, como el vidrio, y los hijos de Israel, podían verse unos con los otros, y no solamente eso, sino que inclusive podían verse, unos a los otros, y también podían conversar unos con ellos, ¿por qué? Porque había ventanas, de forma que podían hablar unos con los otros. Como también dijimos, y la discusión esta que hubo con Raúl Jan Kanievsky, y que, Seraj Batasher dijo, yo estaba ahí, y había ventanas. Más bondades hizo que se bajó con nosotros, en la partición del mar. Y, para poder describirlas, podemos pensar, en una realidad de hoy. A veces, queremos salir a pasear, toda la familia, y llevar a los niños con nosotros, vamos a visitar a un pariente, o vamos a conocer algún lugar, a pasear simplemente, o nos vamos de picnic, un día de, un día de paseo familiar, ¿no es cierto? Puede pasar. Entonces, salimos. A ver, yo sí, quizá, bien. Entonces, uno de los chicos, papá, ¿a qué hora salimos? Nosotros vamos a salir, a las cuatro. Así, fijamos con los chicos, a las cuatro vamos a salir. Y uno de los chicos pregunta, papá, ¿qué hora es? Son las tres, en una hora salimos. A rato, papá, ¿ya son las cuatro? No, querido, son las tres, y un minuto. A rato, papá, ¿qué hora es? Tres, y dos minutos. Pasa, ¿no es cierto? Pasa, pasa. Los chicos están apurados por salir, y desesperados por salir. Y, una hora se transforma en, varios días, aparentemente. Bueno, entonces, ya cuando falta poco para salir, le decimos a todos los chicos que vayan al baño, que tomen, que coman, para que, poder viajar tranquilo, ¿cierto? Entonces, le preguntamos, todos tomaron, todos comieron, muy bien, vamos a salir. Llegaron las cuatro, y todos bajamos al auto. y todavía no salimos de la ciudad, hicimos apenas dos minutos que salimos, papá, tengo sed. Vamos a hacerlo en hebreo, Abba, Anizame. Y entonces, ahí nos ponemos un poquito duros. Yo les dije que tomen, les dije que coman, ¿por qué no tomaron? Ahora es listo, terminó, ya está, seguimos viaje. Papá, tengo mucha sed, me está quemando la garganta. Bueno, entonces paramos, buscamos un lugar para parar, una estación de gasolina, o algo, y ya que al niño, le está quemando la garganta, o quemando el estómago, le damos un vaso de agua, prueba, no sé si dijo brajo o no, ya no tengo sed. Pasa, ¿no es cierto? Pasa. O a los cinco minutos, papá quiere ir al baño. O si no, las peleas dentro del automóvil, pasa. o papá tengo hambre. Bien. Ahora imaginemos, dijimos que 270 niños cada familia. Abba, Ima, tengo sed, tengo hambre, quiero pipi, quiero popo. ¿Qué no quiero? 270 niños cada familia, cada familia, están cruzando el mar. Y en el medio del mar, en el medio de ningún lado, un pasadizo de hielo, ¿de dónde van a sacar comida y bebida cuando uno de los chicos llora? o cuando los 270 chicos lloran. Dicen nuestros aves en el Midrash, Midrash Rabah, que en el momento que Israel estaban cruzando el mar y un niño pedía comer, la mamá estiraba el brazo hacia la pared de hielo y descolgaba una manzana y se la 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 laña. Cuando un chico quería tomar, también estiraba el brazo y de la pared, que era de hielo, que estaba hecha con agua salada, porque estamos hablando del mar, agua salada, congelada, la mamá sacaba agua dulce. No sé cómo la sacaba, si ponía un vaso, vasos descartables no había en aquella época, pero no sé cómo sacaba, pero sacaba agua dulce. Todas estas bondades tan grandes hizo que el soljó con el pueblo de Israel en el momento que lo salvó. No solamente que lo salvó, sino que también lo salvó de una forma honorable. Lo salvó con todos los lujos, con todo lo mejor y de la forma más agradable y con un seco y el soljó, con una sonrisa le está diciendo vengan, crucen el mar. Todo eso mientras que, mientras los egipcios se estaban revolviendo en el mar, ya vamos a hablar de eso si Dios quiere. No vamos a tener tiempo ahora, antes de que llegue de la segunda fiesta, pero tal vez la semana que viene podamos ampliar un poco, porque es tanto, tan, tan grande los milagros que hubo en estos días que una semana no alcanza para disfrutarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!